El tema es no mentir en la frontera, porque eso te puede poner en un problema muy difícil y te niega en la entrada. Bien. Estamos de regreso a Luz Noticias, son las 7 de la mañana con 38 minutos, y ya se encuentra en el estudio con nosotros Juan Acereto, representante del gobierno de Ciudad Juárez en El Paso, Texas. Muy buenos días, Juan. Bienvenido aquí a Luz Noticias. Gracias por invitarme aquí a tu programa. Trae un tema muy interesante, que es la apertura de la frontera de México hacia Estados Unidos. El 8 de noviembre, estamos aproximadamente a cinco días para que se abra la frontera, pero hay algunos requisitos y la ciudadanía nos pregunta, es que nada más puede entrar por aire, ya por tierra se va a poder entrar. Sí, bueno, antes que nada quiero decirte que el gobierno de los Estados Unidos nunca ha dejado cerrada la frontera como mucha gente dice. Está cerrada la frontera, no. Bueno, los viajes no esenciales son los que fueron cerrados, y los viajes no esenciales se refieren al turismo, pero esos pueden acceder vía avión. O sea, la frontera de Estados Unidos nunca ha estado cerrada. El tráfico de la economía nuestra, que depende tanto también Estados Unidos de nosotros, pues es un tráfico que no, digo que se ha mantenido perfectamente bien. Pero esta apertura es para pasar por los puertos de entrada vía terrestre. Así se llaman, port of entry, vía terrestre o por ferry. O sea, si tú llegas por barco o llegas por tierra, ya se te va a permitir la entrada para todos los asuntos. Ya no es solamente para viajes esenciales, es para viajes no esenciales, non-essential travel que se llama. O sea, un turista. Un turista. Una persona de a pie como yo. Exactamente, o que vengas, que quieras ir a vacunarte, pero para tus hijos, porque tú ahorita para entrar, pues ya tienen sus restricciones y se refieren a una vacunación. Cuando dicen full vaccinated program es que tú hayas completado tu proceso de vacunación dependiendo de la vacuna que te pusiste, ¿no? Si tengo cancino, no entro, ¿verdad? Bueno, acabo de recibir la noticia de que solamente, no se refieren a una marca en especial, se refieren a las marcas que fueron autorizadas por la Organización Mundial de la Salud y entre ellas, pues tú sabes que Cancino y la otra Sputnik todavía no están autorizadas. Entonces, yo creo que, no sé si la AstraZeneca esté autorizada al 100%. Bueno, sí está autorizada y está autorizada también la Pfizer, está autorizada la Moderna, está autorizada también la Jensen, que es de Johnson & Johnson, y la AstraZeneca. Son las cuatro que están hasta ahorita autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Y pues tú sabes que el gobierno de México ha solicitado al presidente de la Organización Mundial de la Salud acelerar los trámites de la aprobación de esa vacuna porque, pues, en México y, por ejemplo, los maestros de Juárez, 21,000 fueron vacunados con Sputnik. Entonces, hay una problemática. Ellos no van a poder entrar hasta que aprueben esa vacuna. Uf, no, pues está interesante ahí el tema. Pero, ¿cuáles son los requisitos, Juan Acereto, para poder entrar? No hay requisitos, está abierta, va a estar abierta. Solamente que tengas pisa. Acuérdate que los puertos de entrada de Estados Unidos, o sea, la frontera son tres mil y pico de kilómetros. Hay gente que se la cruza a pie y, pues, entras contra el, ¿cómo se llama?, contra las leyes de inmigración de Estados Unidos. Pero los puertos de entrada a los que se refiere esta ley son, pues, los puertos que son los puentes. El puerto de entrada es, vamos a decir, Tijuana tiene tres puentes, Nogales tiene tres puentes, y así cada ciudad fronteriza tiene un puerto de entrada. A eso se refiere, puertos de entrada terrestres o marinos están abiertos para cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo que tenga una visa autorizada para ingresar a los Estados Unidos. Y esté vacunado. Y que esté vacunado al 100% bajo el programa que haya escogido, porque si escogió Pfizer, son dos vacunas. Si escogió Janssen, es una vacuna. Y que tenga el documento aprobatorio, ya que así los realizó. Entonces, aquí hay un tema que se discutió el otro día en el consulado y en la propia Custom Border Patrol, que son el CBP, que es la autoridad de Homeland Security, que es la que te revisa tus documentos. Que en México tenga cuidado la gente en no inventar, ni imprimir, ni comprar, porque si te descubren que lo hiciste, te van a quitar 10 años tu visa. Y vas a tener que, o sea, vas a romper el protocolo de ingreso actual. Entonces, tengan mucho cuidado. Yo lo que recomiendo es que vayan con el que lo vacunó y que le pidan el documento aprobatorio y con él se presenten en la frontera. Bien. Sí, porque tenemos aquí muchas radioescuchas en el estado de Sinaloa, que se les hace fácil. Yo lo he hecho también. Te vas en tu automóvil, te vas hasta Nogales, Sonora, pasas por ahí, te vas a Phoenix, etcétera, etcétera. Si tú vas en el automóvil, nada más tienes que tener tu visa y, no sé, tu cartilla de vacunación o... La cartilla de vacunación que te dieron o cualquier documento aprobatorio que te pusieron las vacunas, puede ser de tu doctor o la entidad de gobierno que te lo haya hecho, ¿no? Ese documento. Mucha gente tiene que entender que el CVP que al momento que tú llegas a la frontera, te presentas ante un oficial, el oficial te puede pedir o no te puede pedir documentos que prueben tu arraigo en México para evitar que, aunque ya te hayan dado visa, te la puede negar la entrada. Pero te pueden preguntar, oíme a qué te dedicas, etcétera, dime, dame una razón por la que yo deba creerte y probablemente te lo pregunten. Pero hay otros muchos oficiales que no te preguntan nada, ven tu visa, ven que estás bien, te checan en el estatus de tu... porque todo eso ya está en el sistema, ¿me entiendes? Sí, claro. Todo está en el sistema de Estados Unidos y checan tus entradas, tus salidas. Y si estás mintiendo, pues cuidado, porque en Estados Unidos lo que no les gusta es que les mintamos, ¿no? No, ya venimos diez veces, no importa. Hay que decirlo. El tema es no mentir en la frontera, porque eso te puede poner en un problema muy difícil y te niegan la entrada. Bien. ¿Esto no puede ocasionar un caos en la frontera? Que les digan, se abren las fronteras 8 de noviembre y se viene la locura, como bien lo dices, toda la gente que vive en la frontera, llámese Tijuana, llámese Ciudad Juárez, llámese Nogales, que digan, pues bueno, vámonos, ya nos dejaron entrar. Va a haber un caos. Bueno, hay que pensar cuánta gente puede estar con visa en todo el país, ¿no? Sí. ¿Y cuántos de esos tienen acceso ahorita a dinero, a vacaciones, etcétera? Yo creo que los primeros días, por supuesto, todos los fronterizos que no han podido pasar, que son muchos, porque yo creo que el porcentaje que tienen visa, el 15 o 20 por ciento son los cinco que han estado pasando, porque tienen temas de viajes esenciales, como estar en el comercio, o tener temas económicos, etcétera. Pero los que no, pues todo el mundo tiene ganas de ir y acabarse las tiendas. El otro problema que hay es que las tiendas de Estados Unidos, igual que en México, no están surtidas ahorita. Están con muchos problemas por el, por el lag de, ¿cómo se llama? De las cadenas de distribución, que están muy sentidas ahorita por todos los problemas con China, etcétera. Entonces, muchísima gente va a ir a tratar de hacer compras, etcétera, pero hay problemas de surtido en tiendas, ¿eh? Si tú vas ahorita a un Target o lo que sea, te vas a encontrar con anaqueles limpios y no hay, o te vas a un Costco en Estados Unidos y está la misma situación. Pero, pues la curiosidad, las ganas de ir, ir al mitote, a la gente le gusta el tema. O si tienes un familiar por ahí también. Y también porque solamente en El Paso, el 65% de la gente que vive en El Paso tiene un familiar en Juárez. Entonces, hay una gran, en las fronteras hay una gran interrelación fronteriza, ¿no? Más, sumas Chihuahua. En Sonora, por ejemplo, Nogales, Intucción y Phoenix se van a llenar de sonorenses. Porque su vida está ahí también. Bueno, estamos platicando con Juan Acereto, representante del gobierno de Ciudad Juárez en El Paso, Texas. O sea, esto puede ocasionar que hijos de mexicanos que sí tengan visa se vayan a vacunar hacia Estados Unidos. Sí, nadie te va a preguntar nada. Nadie te va a preguntar nada. ¿A qué vienen, no? Vengo de paseo y si el niño que dentro, hoy van a hacer un anuncio dentro de una hora del tema de los niños, ¿no? Los niños se supone que de 17 para abajo todavía no les van a pedir vacuna. Pero no es algo que esté categóricamente asentado. Ahorita en un, te voy a mandar una copia del press release que hizo Homeland Security, ahí puedes todavía ver una, pueden haber cambios porque no se ha abierto el día 8. Yo creo que ahorita el gobierno de México en la embajada de Estados Unidos, Marcelo Ebrard, el propio canciller, están tratando de evitar que les exijan a los niños la vacunación. Abajo de 17 años. Y como en Estados Unidos no hay problema de que tú llegues a un centro de vacunación y lo vacunes, pues tú vas a poder ingresar y no te van a venir a preguntar, oye, ¿me vas a venir a vacunar a tu hijo? No. Vengo de compras, vengo de paseo, a eso vengo. Y si se atraviesa la vacuna, bienvenida. Entonces creo que hay una, hay un gran interés de los Estados Unidos que los mexicanos que crucen se vayan vacunando. Es un apoyo, no dicho, pero lo están dejando en la mesa para ayudar a México a que vacune a sus niños, porque en México solamente se autorizó un millón de vacunas para menores de 17 años a 12 años. Con enfermedades. Con enfermedades, con crónicas degenerativas. Así es. Con cualquier enfermedad ya lo puedes vacunar, pero un millón de vacunas contra 17, 20 millones de niños no hay, no es nada. Entonces Estados Unidos creo que tiene esa sensibilidad ahorita de permitir el ingreso de los niños para que los vacunen y aprovechen a sus papás en su estancia. Bueno, entonces aclarando las cosas, yo como sinaloense agarro mi carro, subo a mis tres niños de entre 12 a 17 años, me voy hacia Estados Unidos por tierra, a cualquier puerto de entrada y los puedo vacunar sin ningún problema a partir del 8 de noviembre. Así es. Hasta ahorita no ha salido nada en contra de los niños, te vuelvo a repetir. Sí. De aquí al 8 pueden suceder cosas dependiendo de lo que esté tratando el propio canciller. Entonces creo que hay que darle una respiración a este tema porque hoy, yo después de las 9, que es las 10 del Paso Texas, yo te podré decir, sí, y eso lo puedes anunciar mañana de lo que yo te pueda compartir. Hay una reunión muy importante de CBP con toda la gente que tenga que ver con este tema, ¿no? Bueno, otra de las preguntas que te quiero hacer, Juan, representante del gobierno de Ciudad Juárez en el Paso Texas, preguntarte, hay un programa ambicioso, lo he visto ahí en algunas entrevistas que te han hecho en Ciudad Juárez, de llevar a niños sin visa hacia Estados Unidos a vacunarse. ¿Qué tan aterrizable puede ser este proyecto? Bueno, este tema también lo tratamos hace unos días con el propio Consul General de Estados Unidos en la frontera y el juez del condado de El Paso. Ya nos otorgó 50 mil vacunas. Ya 50 mil vacunas son de Pfizer y van a ser para 25 mil personas. Sí. Niños. ¿Qué es lo que nos está deteniendo esta apertura? Este día 8, muchísimas personas van a pasar con sus niños. Y a quiénes vamos a tratar de vacunar, a aquellos niños que no tienen visa, porque hay muchos niños que tienen visa que ahorita van a poder pasar a vacunarse. Entonces nosotros vamos a tratar de vacunar a aquellos más vulnerables de comunidades que no tienen visa, que no tienen acceso a los Estados Unidos y vamos a montar en el puente Guadalupe Tornillo, que es un puente, un puerto de entrada que está un poquito hacia San Antonio, vamos a decir, hacia el este de El Paso, vamos a montar un hospital, como se llama, ambulante, es ambulatorio, y ahí vamos a poner las 50 mil vacunas. ¿De parte de Estados Unidos? Dentro de los Estados Unidos. O sea, entras al puente, cruzas el puente y ya pasaste el límite, pero todavía no entras adentro de los Estados Unidos autorizado por un CBP, sino que te quedas afuerita. Y ahí vamos a aprovechar, poner estas instalaciones. Ya lo hicimos en el pasado, vacunamos a 33 mil trabajadores de la industria maquiladora a través de este programa. Nos regalan las vacunas, pero sí cuesta el proyecto porque hay que traer doctores. En Estados Unidos es muy puntual el tema de la aplicación, así como lo tratamos de hacer en este país, pero ahí, como hay muchas demandas, etc., tienes que tener todos los cuidados para que no se temen, bueno, un niño, las reacciones para un niño pueden ser terribles, sí, porque no hay nada probatorio ahorita que haya trabajado muy bien en niños. Es más, dicen que los niños no es necesario ni vacunarlos. Mucha gente es lo que piensa en los Estados Unidos, doctores, han dicho, los niños tienen un sistema inmunológico mucho más fuerte que nosotros. Nosotros no deberíamos vacunar a los niños, pero ya hay la intención de hacerlo y por eso la apertura de hacerlo. Pero mucha gente ha recomendado no vacunar a los niños. Yo hasta ahorita no te puedo decir porque es algo que han dicho los doctores, pero no ha dicho nadie que diga, no, se pueden vacunar a los niños. Entonces, pues la gente que lleva a sus hijos, pues, decida y tiene que ir el papá. Estados Unidos tiene que ir el papá y que diga, sí, quiero que vacunen a mi hijo. Oye, y no me quiero adelantar, Juan, también, es que está muy interesante esta platica. Como el día de ayer, el mismo gobierno de Estados Unidos estaba dando apertura para la vacunación de 5, de menores de 5 a 11 años, ¿qué va a pasar? Los mexicanos de 5 a 11 años, los niños, ¿se podrán vacunar en Estados Unidos cuando se abra la apertura? Sí, sí. O sea, también. O sea, cualquier niño que entre a los Estados Unidos, si su papá quiera que lo vacune. De 5 a 17 años. De 5 hasta 17 años, sí. Pues va a estar interesante el tema. Sí, por eso. Pero también aquí hay un tema, ¿no? Esta apertura a viajes esenciales y no esenciales te está permitiendo todavía ingresar a Estados Unidos sin vacuna. O sea, si tú no eres esencial, tienes que llevar vacuna. Pero si eres esencial, todavía puedes ir sin vacuna. Pero a partir del día 21 de enero, ahí todos, niños, papás, esenciales, no esenciales, todo el mundo le van a pedir una cartilla de vacunación. Ahorita todavía está... Todavía no. ¿A partir del 21 de enero? De enero, sí. Ahí sí, este, todo el mundo está bajo el mismo criterio de 100% vacunados. Muy bien. Pues es lo que la... Hay una confusión. Mucha gente piensa que estaba cerrado hasta el 21 de enero. No. No. Ahorita está abierto para no esenciales, al 100% vacunados y para esenciales que son aquellos que tienen que ver con algún tema comercial, económico, etcétera, puedan pasar sin vacuna. Por ejemplo, un trailero que tiene que llevar carga. Ahorita no le van a pedir su vacunación, solamente le van a pedir sus documentos, pero tiene que probar que va a un viaje esencial. Y todos los turistas, no esenciales, les van a exigir sus probatorios de vacunación completa. Completa quiere decir que hayan, te vuelvo a repetir, cumplido con el número de vacunas que dice la compañía que la hizo, que tienen que estar 100% vacunados. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en entrevista a Juan Acereto, representante del gobierno de Ciudad Juárez en El Paso, Texas. Se nos ha ido muy rápido el tiempo. De hecho, yo creo que vamos a cancelar la sección de tecnología el día de hoy. ¿Cómo crees? No, no, sí. Aquí está Juan de Avila. No, no, está muy interesante. Porque según me comenta, vamos a tocar un tema, digo, va a tocar un tema muy parecido con lo que tiene que ver con la inmigración y la, como se llama, la apertura. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Juan Acereto, representante del gobierno de Ciudad Juárez en El Paso, Texas, y por darnos esta aclaración del tema de la frontera, los requisitos y la vacunación para menores de edad. Muchas gracias. Un placer saludarte. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Regresando. Sí. Regresando.